¡No te mueres, no te mueres, la transporta! Lleso por tu rescate, pa' que no, no te demora ¡Ay, no te mueres, no te mueres, no te mueres, la entrada Luchemos por tu rescate, pa' que no, no te demora ¡No te mueres, no te mueres, la coronaantal Luchemos por tu rescate, pa' que no, no te demora Por esa nada de mis amores ¡Ll размер de tu escrito, el org Saying, pumps tu sur! ¡Ponque aparte el numerón! ¡O a restaurar las corazones! No se mueren, no se mueren, no se mueren No se mueren, no se mueren, no se mueren No se mueren, no se mueren, no se mueren No se mueren, no se mueren, no se mueren No se mueren, no se mueren, no se mueren No se mueren, no se mueren, no se mueren No se mueren